Tenso está el ambiente en el Parque Tumbes en Talcahuano y es que desde la Municipalidad junto a la Corporación de Defensa de Flora y Fauna quieren instalar una nueva directiva regional, sin embargo quienes hoy se adjudican esos cargos se instalaron en las oficinas y piden reunirse con las autoridades. Debido a esto es que el municipio anunció acciones legales para definir el tema. ¡Gracias!